Desde lo más profundo y oscuro de mi mente psiquiátrica, permítanme presentarles un nuevo mundo. Mi nombre es Shul y esto es Black Box Arena. Capítulo 2 Sangre en la arena Sean muy bienvenidos damas y caballeros a la segunda pelea de Black Box Arena. Hoy tenemos un día tormentoso en el exterior, algunos dicen que presagia un gran mal, pero veremos qué pasa. Definitivamente la multitud se ha quedado con ganas de sangre luego del primer combate. Y no creo que se sientan decepcionados dado que uno de esos contrincantes va a ser un contrincante el día de hoy. Por supuesto, por supuesto tenemos que sellar la arena como ya saben, si no, bueno, pueden escaparse. Y no queremos eso. Bien. Perfecto, ahora es momento de presentar a los individuos que van a combatir el día de hoy. Y una vez más tenemos al grandioso e incomparable Caminante del Infierno. Aquel que hace que los demonios se orinen encima. Damas y caballeros, una vez más... EL DOOM SLAYER Y como era de esperarse, la audiencia ama al Slayer. Pues todos sabemos que este es un guerrero sangriento. Y la arena quiere ver sangre. La tribuna quiere ver sangre. Pero, ante el Slayer, el día de hoy tenemos otra leyenda. Un individuo épico, un soldado, un guerrero con experiencia en una multitud de guerras y contra diversos oponentes. Y a pedido de la audiencia, damas y caballeros, hoy tenemos... A MASTER CHIEF Una leyenda, un héroe con más condecoraciones que un pelotón entero. Pero, lo que quizás me pregunto en este día es... ¿Estos individuos se encontrarán en la misma liga? ¿Acaso la audiencia se imaginará el resultado de un enfrentamiento como este? ¿Las consecuencias? Bueno, no hay que pensarlo mucho. Estamos a punto de verlo. Cronos... Inicia la invocación. Y mientras se establece el proceso, déjenme decirles que Cronos ha elegido una arena muy particular. En este caso tenemos el hangar de una de las naves del mundo de Halo. Es decir, hay armas y vehículos. Sonido, sin descarte. Damas y caballeros, los campeones están en la arena. Y desde el vamos puede verse como Master Chief parece un gigante al lado del Slayer. Le saca más de una cabeza. Así que vamos a comenzar esto de una vez y liberamos los anclajes temporales. Y queda en tus manos, Cronos. Y ambos combatientes comienzan con una postura defensiva mientras estudian a su contrincante. Imagino que para ambos debe ser extraño enfrentar un humano dado que ambos están acostumbrados a enfrentar monstruos. Ambos campeones portan sus respectivos rifles de asalto de sus propios mundos. Pero es Master Chief quien levanta su arma primero, pero es Slayer quien aprieta el gatillo. No le apunten al Slayer. El Slayer va a dispararle en contra de todo lo que lo amenace. Y la andanada de proyectiles golpea contra el escudo de Master Chief. Mientras el Spartan corre a cobertura detrás de un rack de armas. Definitivamente Master Chief está adoptando una posición táctica. Mientras que Slayer, bueno, no usa mucho la táctica, que digamos. Y atención con este tema porque el Slayer queda al espera lo mismo que Master Chief. Atención porque esto es importante, esto es una batalla de 10 minutos. Si Master Chief juega de forma táctica y con precaución quizás, el tiempo se termine antes de que alguno gane. Y la verdad es que es una posibilidad, esto es un hangar en una nave de Halo. Es decir, tenemos columnas, tenemos un segundo nivel, podría decirse. Tenemos racks de armas donde escondernos, tenemos vehículos. Digamos, hay varios lugares donde podrían llegar a esconderse o a cubrirse. Pero el Doom Slayer no se queda quieto, pega un par de saltos con esa gran velocidad y está buscando a Master Chief. Y lo encuentra y lanza una granada, Master Chief evita la granada. La explosión destruye parte del entorno, Master Chief devuelve una andanada de proyectiles. Pero el Doom Slayer, a pesar de que lo impacten algunos, comienza a evadir con esa gran velocidad que tiene. Es impresionante la velocidad con la que Slayer está evadiendo los proyectiles de Master Chief. Y Master Chief sigue disparando, pero da la impresión de que lo está midiendo. Da la impresión de que lo está midiendo. Tal vez quiere saber la velocidad a la que puede moverse de ser el que realmente está saltando. Y moviéndose alrededor de los lugares donde se está cubriendo Master Chief en este momento. Pero Master Chief no hace muchas cosas. Realmente da la impresión de que está pensando o elaborando algún tipo de plan. Algo que generalmente no se suele pensar en un combate uno a uno. Más bien se suele pensar en fuerza bruta. Pero el Slayer piensa en fuerza bruta, Master Chief no. Pero wow, el escudo de Master Chief acaba de ser borrado directamente. Y volvió a agachar la cabeza. El Slayer acaba de disparar modo sniper con su rifle de asalto. Y acaba de volarle el escudo de un solo disparo. La velocidad a la que ataca el Slayer cuando de repente ve a Master Chief es impresionante. Y ahora Master Chief está totalmente cubierto y escondido del Slayer. De hecho Master Chief acaba de correrse. Acaba de mover su cobertura y ponerse detrás de un tanque. Evidentemente no está tomando al Slayer a la ligera. Y apenas asoma la cabeza. Y el Slayer dispara de nuevo. Pero Master Chief evade. No nos olvidemos los reflejos de los Spartan 2. Los reflejos de los Spartan 2 son terribles. Así que le sirve a Master Chief para observar al Slayer. Y aún así evitar los disparos. El Slayer flanquea. El Slayer flanquea y lanza una granada congelante. Que apenas es evadida por Master Chief. Y lo persigue con una narada de disparos. Empieza a correr atrás de Master Chief. Y lo alcanza. La verdad se está moviendo mucho más rápido que Master Chief. Sin embargo Master Chief impresionante. Impresionante como está esquivando Master Chief. Como va hacia un lado hacia otro. Y utiliza el entorno para evadir a el Slayer. Atención que esto es una sorpresa. Porque el Slayer no está acostumbrado. No está acostumbrado a enemigos que huyen de él. Está acostumbrado a enfrentar enemigos que vienen como suicidas. A intentar destruirlo en hordas. Pero en este caso Master Chief está usando el entorno para evitar al Slayer. Y el Slayer ha perdido de vista a Master Chief. Quien se está moviendo con una increíble habilidad. A pesar del peso de su cuerpo. Por todo el hangar. Con una habilidad impresionante. Y el Slayer lo empieza a buscar. Empieza a caminar. El Slayer entiende en este punto que tiene algún tipo de superioridad. Evidentemente la fuerza y velocidad del Slayer son mucho mayores que la de Master Chief. Sin embargo los reflejos de Master Chief son bastante más avanzados de lo que se esperaría ver. Desde aquí podemos ver a Master Chief detrás de una columna. Pero el Slayer parece que no lo detecta. El Slayer esto es increíble. Damas y caballeros. El Slayer no está preparado para enfrentar enemigos. Enemigos de este tipo. Enemigos que se esconden. Enemigos que utilizan el entorno para bloquear sus disparos. Es la primera vez que veo al Slayer en modo de exploración lenta. Y se va acercando. Se va acercando al lugar donde está Master Chief. Master Chief. Master Chief está preparado para atacar al Slayer de forma furtiva. No sé que va a salir de esto. Pero parece una batalla en cámara lenta. Se puede ver a Master Chief. De espada contra la columna. Golpeando lentamente la superficie de la columna. Para llamar la atención del Slayer. Y es el Slayer quien se va acercando poco a poco acostumbrado. A no temerle absolutamente nada. Se va acercando. Se acerca. Están a dos metros. Un metro. Y Master Chief asome. Lanza un golpe al pecho del Doom Slayer que parece no sentirlo. Y devuelve un puñetazo sangriendo que le pega a la columna. Master Chief acaba de evitar un golpe. El golpe de Slayer acaba de hacer volar un pedazo de una columna de titanio. Gracias al cielo por los reflejos de Master Chief. Pero que estoy viendo. El pecho del Slayer está brillando. Una granada de plasma. Una granada de plasma en el pecho del Slayer. Explota la granada de una bola de energía. Sube el golpe que había dado Master Chief. No había sido un golpe. Había implantado una granada en el pecho del Slayer. Y ahora Slayer salió volando. Y golpeó con la espalda contra un Warthog. Atención. Esto es inesperado. Ha pasado ya más de la mitad del tiempo. Y aún no está decidida esta batalla. Esta es la diferencia cuando se hacen comparaciones estadísticas a lo real. En la vida real las cosas no siempre salen. Como la estadística dice. Y el Slayer está aturdido, damas y caballeros. Está aturdido. Y sacude la cabeza. Esas granadas de plasma no son para tomar en broma. Y hemos perdido de vista a Master Chief. Por un momento estamos escuchando el sonido de arranque. Oh por Dios. Oh santo cielo. Slayer levanta la vista y ve como Rax de armas salen volando por todos lados. Como algo que lo está atravesando. Y salta un Warthog manejado por Master Chief. Que se aproxima al Slayer. Y el Slayer está clavado literalmente en el vehículo. El impacto es inminente. Lo impacta. Master Chief impacta con un Warthog al Slayer. Un Warthog por delante. Un Warthog por detrás. Esto debería estar en Polk Gold directamente. Master Chief sale del asiento. Y se paga en la ametralladora. Se paga en la ametralladora giratoria que encuentra en la parte trasera de Warthog. Y apunta al Slayer. Y esa monstruosa ametralladora abre fuego. Pero al mismo tiempo el Doom Slayer dispara con su una salama. Nublando la vista de Master Chief y envolviéndolo en una bola de fuego. Master Chief erra los disparos. La ametralladora queda disparando. Y Master Chief debe saltar hacia atrás lejos del vehículo. Mientras toda la parte superior del Chief de batalla queda prendida a fuego. El Slayer comienza a mover el Warthog. Pero Master Chief saca su pistola Sniper tan poderosa como todos conocemos. Y le dispara el tanque de combustible. El Warthog acaba de explotar una bola de fuego. Una bola de fuego invade lo que es el hangar. Queda todo encendido a fuego. Y el Slayer está en el centro de esa bola ignia. Ni siquiera podemos verlo. Señoras y señores. Menos de 3 minutos. No puedo creer. Pero Master Chief realmente es un héroe de batalla. Es una persona que sabe cómo enfrentar las circunstancias más adversas. Aún estando desventaja puede enfrentar individuos que lo superan en fuerza y velocidad. Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo no olvidemos. A quien está enfrentando en este momento. Al parecer las llamas en las que están vueltas Slayer no se comparan con las cosas y el calor que ha visto en el infierno. Slayer sale caminando de las llamas como si ni siquiera se hubiera inmutado. Parece el Terminator. Y lamento decir esto. Pero Master Chief a pesar de ser un gigante da un paso atrás y esta vez no parece tener ningún plan. La pregunta ahora es si podrá ser tiempo para lograr un empate. Pero el Slayer está portando la Super Shotgun en una mano y el Crisol en la otra. Y dudo que la armadura de aliación y Titanium Jolnir pueda contra eso. Pero parece que Master Chief tiene algún haz bajo la manga. Acaba de soltar su rifle de asalto. Soltar sus granadas. Soltar todo. Y levanta los puños. Levanta los puños como listo a boxear. No se está rindiendo. Es una invitación a un combate sin armas. Lo cual creo que es bastante suicida. Pero quizás tenga una posibilidad. 47 segundos. Es el momento de la verdad. Y Slayer. Slayer arroja la Super Shotgun a un lado. Pero Slayer no piensa en honor. Piensa en matar. La arrojó para tomar su Crisol con las dos manos. Y lanza un golpe contra el Master Chief. ¿Quién pone su antebrazo? Pero vos sorpresa el antebrazo de Master Chief. El Crisol perforó la armadura. El Crisol perforó la piel. Pero los huesos de Master Chief evidentemente son extremadamente resistentes. Bloqueó un primer ataque. Bloqueó un primer ataque. En que la sangre sale profusamente del brazo de Master Chief. Y... Ok. Ok. El Slayer apagó el Crisol. El Slayer está ejecutando una Glory Kill en Master Chief. Esta batalla se ha terminado. La sangre de Master Chief empapa el hangar. Ni siquiera puedo describir la aberración que acaba de hacer el Doom Slayer contra Master Chief. Es impresionante que pueda... Pueda una armadura Mjolnir pueda doblarse de esa manera. Y hacerle eso a un Spartan. Pero bueno. La verdad es que Master Chief es un malo en el tecido. Y el Doom Slayer es un dios. Claramente esta batalla pertenece al Doom Slayer. Una vez más la arena queda congelada. Y la tribula bastante en silencio. La verdad. Master Chief dio un combate excelente. Creo que muchos teníamos la esperanza de que Master Chief pudiera derrotarlo. Al menos cerca del final. O al menos llegar a un empate. Pero bueno. Eran mis esperanzas. Y creo que las esperanzas de la tribula también. Al ver cómo se enfrentaba ante una fuerza abrumadora. Definitivamente. Definitivamente. Master Chief ha dado una gran batalla. Battle Ended. The winner is the Doom Slayer. Muy bien. Muy bien. Está dentro de lo esperado. Pero la tribula se pone de pie. Y lanza un aplauso. Un aplauso hacia Master Chief. Que realmente dio una batalla digna. Digna de enemigos por encima de su liga. Es extraño. No es que tenga preferitismos. Bueno. En sí soy un fan del Slayer. Pero realmente. Realmente Master Chief por un momento me hizo pensar. Me hizo tener la esperanza. De que realmente podía lograrlo. Realmente como ha dicho la doctora que creó a los Spartans. No hay que ver a los Spartans solamente como una maquinaria de guerra. No hay que subestimarlos. Y especialmente no hay que subestimarlo a él. Y definitivamente espero volver a verlo pronto en batallas futuras. Porque realmente ha dado un gran espectáculo. Pero bueno damas y caballeros. Desde sus casas. Espero que hayan disfrutado de este combate. Tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Si les interesa seguir viendo los combates de Black Box Arena. Bueno. Consideren suscribirse. Nuestra audiencia es muy importante para nosotros. Y tenerlos presentes en el momento del directo. Realmente es algo muy satisfactorio. Y si no han visto el primer combate. El capítulo 1 del Doom Slayer vs Kratos. Bueno. No se lo pierdan. Mi nombre es Zul. Esto ha sido Black Box Arena. Y nos vemos en el próximo combate. Chico 5 B tout X. Chico 5 B tout X. Chico 5 B, comparte 3 de combate. Chico 5 B, comparte 3 de 2012. ept KKY 3 de 2012. En el goosebumps ahora mismo. Nuestra audiencia factors. Pues sin entren Gambas Nein. Chico 5 de 12 de 13 de 2015.